Era el sábado 15 de abril en Nigeria. Todo parecía un día normal hasta que una bomba estalló provocando la muerte de 75 personas. Una tragedia que había oscurecido a la nación africana, tras este atentado terrorista atribuida a grupos extremistas islámicos. Nada podía ser peor, pero horas más tarde, el mismo grupo conocido como Boko Haram irrumpió en una escuela de la región de Borno para secuestrar a más de 200 estudiantes bajo el pretexto de que ellas nunca debieron entrar al colegio. El grupo extremista aseguró que decidió vender a las jovencitas a un precio equivalente a los 12 dólares. La humanidad está. Ante el dolor no solo de los familiares de las niñas, sino del país entero, gobiernos de todos los continentes mostraron sus muestras de apoyo para rescatarlas. Así, Estados Unidos, Francia, China, Reino Unido y Canadá realizarán una operación en conjunto para tratar de liberar a las nigerianas. Con este panorama se suma además el secuestro de otras 11 chicas que fueron sacadas de sus hogares el pasado domingo en la misma región de Borno. Las Madres de las Secuestradas y la Comunidad Internacional crearon el hashtag Bring Back Our Girls para hacer un llamado a la Comunidad Internacional, quien se ha solidarizado con las víctimas de este infame acontecimiento. Noticias 22, Marcos Daniel Aguilar.